Freddy, te vemos y te escuchamos, adelante. Bueno, Lagarto, siempre te dan buenas noticias acá en este programa, porque si es así voy a venir todos los días. Sí, vení siempre, Freddy. No sé dónde es que nos mande el currículo. Venga, venga. A vos te conocimos ayer, fuiste al móvil de Karina, recién veíamos el desastre que hay en el centro, la cantidad de gente que hay. Vos te fuiste al centro para buscar a alguien. Sí, bueno, gracias Lagarto nuevamente por molestarlo en esta ocasión otra vez. Sí, yo quería tratar de buscar a la señora, que ella fue la que me avisó de que me encontró el dinero, pero no le pude tomar ningún dato y se fue. Entonces yo le publiqué en las redes, en un compra-venta, de cómo la ubico. Y bueno, al cabo de cinco horas, seis horas, la encontré a la señora. Sí. Y bueno, apareció la nuera, el hijo, y bueno, de esa forma pude saber dónde vivía, me pasaron su teléfono. Digo, bueno, pensando que iba a ser más fácil encontrar al chofer, y no, fue más fácil encontrar a la señora. A vos lo que te pasó es que estabas en un bulevar y en el día, casi para nada, se te cae... ¿Dónde se llevó la plata? Sí, en el bolsillo, aquí se saqué el teléfono, las llaves para darle marcha a la camioneta, y se me cayó, se me cayó toda la plata, un flete que me acababan de pagar, era el primer flete que hacía en el día. Y bueno, no era mucho, eran cinco mil pesos, pero se me cae al suelo. Cinco mil pesos a esta altura, yo digo, pero cinco mil pesos, el lagrimo que me se cae... Claro, y bueno, y pasa el ómnibus, y dice el chofer de barmentero que me tocaba bocina, frena, la señora se baja, viene corriendo, y yo pongo en marcha, y digo, me voy, porque tenía que hacer otro trabajo, y digo, esta señora me hace señas para que le haga un flete, alguna cosa, no lo voy a poder cumplir ahora. ¿Y dónde estamos ahora? Que ahora estamos en barrio Conereno Almedo. ¿Quién vive acá? Acá vive Estela Moyano. Estela Moyano, así con nombre de Pedro. Sí. Walter, ahí está, ahí se encontraron los dos. Qué bueno. Acá se han encontrado. Qué hermosa la cuenta. Guarda que te salvo de... Totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Estela. Eh, bueno, yo vi que se le cayó la plata, es un laburante y... ¿Vos dónde estabas? Yo venía en colectivo, parada al lado del chofer, porque venía lleno el colectivo, y los dos vimos junto con el chofer cuando a él se le cae la plata. ¿Se le cayeron los horneros? Se le cayeron las naranjitas. Claro, que eso hay nomás. Naranjitas, entonces le dije al chofer de que si paraba yo me iba y le alzaba la plata y se la daba. Y él frenó y me hizo bajar y me esperó que yo le diera la plata a él y después subí de nuevo al colectivo. ¿Vos te ibas de... estamos en barrio El Quebracho, te ibas para dónde? Estamos en Coronel Almedo, pero yo me iba al centro. Yo me iba al centro y me tenía que bajar en Chacabuco. ¿En la parada que sigue? En la parada que sigue. Así que bueno, hicimos una obra de bien con el chofer. ¿El chofer? ¿Cómo se llama el chofer? Se llama Darío. Se llama Darío. Darío. ¿Y Darío está acá? Darío de Tamsa está acá. Muy bueno. Y lo pudimos encontrar. Fue la figurita más difícil. Qué producción. Es más complicado. ¿A esta hora trabajás, Darío? Sí, sí. ¿Qué línea? 82. 82 de Tamsa. Y ella te dice... Vos viste que también se le cae. Sí, yo voy pasando justo con él, va subiendo la camioneta, cuando saco la llave, se le cae el dinero. Lo veo, ella también lo ve. Le tocó a cine, él no me escucha. Y la señora me dice, si me permitió bajar, yo se la doy. Bueno, le digo, pero le mataba el sanguáforo en rojo. Así que... Ella se baja rápido, junto a los billetes se los da, se vuelve corriendo, sube al colectivo y seguimos la marcha. Y vos ahí te quedás sin saber cómo estas dos personas que hoy podés conocer y agradecerle, te salvaron las cinco lucas. Me quedé recontra preocupado porque digo, ¿cómo hago para encontrar a la señora? Yo de alguna forma tengo que buscarla, tengo que agradecerle, tengo que buscarle la forma para encontrarla. Y bueno, publiqué eso en las redes y se hizo viral por todos lados. Le digo, anoche a mi señora le digo, lo único que falta es que me llame Mirda Legra. Ah, claro, bueno, para, las redes y es el móvil de la CARI que es milagroso. Bueno, eso, le agradezco a Alberto porque después el celular explotó, me llamaron de Cruz del Eje, de Juyo Segundo, de Monte Cristo. No, de todos lados, mensajes, tengo como tres mil mensajes. Y bueno, pero realmente no sabía cómo hacer. Gracias a esas redes, bueno, la pude ubicar a la señora. Bueno, Wal, Wal Flet, 351-633-0039. Bueno, ¿trajiste algo para agradecerle? Sí, obvio. Vamos a buscar, vamos a buscar, vamos. A ver, estamos acá en la casa de, han venido la gente de TAMPS, le agradecemos que también hayan sido parte para poder organizar. Esta es para, primero vamos para Estela entonces. Vamos a ver, vamos a ver, Walter Fleth trae el regalo. Qué hermoso. Está muy bien. Muy bien, dice que esto. Qué linda, ¿no? Feliz. Bravo. Y no lo podía conseguir porque ya las habían desarmado todas. Así que fui y me pedí el listado de lo que traían supuestamente y bueno, le agregué algo más y algo más. Muy bien. Qué bien. Gracias, Walter. No, de nada. Vamos por la que le... Gracias a vos. Siempre queremos decir algo muy importante. Porque mucha gente dice cuando ven estas cosas, bueno, la señora hizo lo que tenía que hacer, la señora acá y el señor chofer también hizo lo que debería hacer, darle una mano al otro. Pero lamentablemente no siempre pasa y hay gente que lo hace con esmero porque él, al permitirle a la señora que descienda, también complica su trabajo, complica el viaje, aclaró que estaba en el semáforo. Y que vos también te calentaste en buscarle a la señora para agradecerle. Sí, no, yo iba a hacer todo lo posible, iba a... no sé, la iba a buscar, sí, la iba a encontrar, yo sabía que... al chofer yo sabía que lo iba a encontrar y a la señora no sé. Y si me tenía que tomar el colectivo varios días seguidos, me lo iba a tomar y yo sabía que en algún momento la iba a encontrar. De hecho, me pasaron un mensaje donde me decían, es mi mamá. No, le digo, pasame una foto. No, pero ese fue otro. Me pasaron otro y me dicen, es mi mamá. Le digo, pero pasame una foto. Y cuando me pasaron la foto, no era la señora. Entonces le digo, y cuando me pasa él, le digo, sí, esta es la señora. Y entonces... ¿Sabés que vos me decís eso y se te nota que sos capaz de tomarte el colectivo para buscar a la mujer? Sí, es obvio. Y después le dije al compañero, al grupo, porque tenemos un grupo de floteros que somos como doscientos y pico. Le digo, muchacho, si me tengo que ir todo el recorrido, hasta final del recorrido, hablando con el chofer, contándole un poco mi vida o la... Que él me cuente la suya, lo hago, no tengo ningún problema. Sí, ¿y es cierto que tu mujer ahí nomás dijo, seguro que pariste la plata? Sí, llego a una menos cuarta, le digo, ¿vos sabés qué me pasó? Me dice, seguro que pariste la plata. Es adivina ella. No sé, pero ¿a dónde se me metió? Que quiero hablar con ella. ¿Dónde estás, señora? No, está acá adentro. Ah, ¿puede sacarla, por favor, señora? ¿Cómo anda, maestro? ¿Vos sos el hijo? Yo soy el hijo, José Mario, no sé. ¿Cómo anda, Mario? ¿Y tu mamá siempre es así? Siempre. En la vida así. Bueno. Y además, ahí él cuando estaba con él se emocionó, igual. Freddy, ella es mi señora. Hace 13 años que estamos juntos y ante las cámaras del Alberto, nosotros nos íbamos a casar en el 2020, en marzo, y la pandemia nos impidió. Le quiero pedir si se quiere volver a casar con él. Ah, mira, en cama es todo. ¡Bravo! ¡Muy bien! Para que yo me voy a sentar, porque es para verlo sentado. ¡Ah! ¡Ay, qué emoción! ¿Qué pasó? ¿No se pudieron casar? Bueno, me agarraron una pandemia y vino el mundo. Y tuvimos seis meses, no pude salir a laburar, seis meses. Me comí todo, todo lo que tenía, los ahorritos, todo. Y tengo un amigo que el otro día nos invitaron a una cena y me dice, se llama Sebastián, lo voy a quemar. Me dice, nos invitaron a una cena y me dice, vos no podés ir porque es elegante sport. Está bien, le digo, no hay problema. Si ella me espera en el altar, voy ahí de ojota. ¡Ay! ¿Le vas a esperar? Sí, por supuesto. Apuesto de nuevo, está todo. No, si conseguimos los zapatos, si no cae de ojota. ¡Emocionada! ¿Hace cuánto que están juntos? Trece años. Trece años. Mirá, igual no querés salir en la tele. Mirá. Es romántico, vos sabés la sola envidia ahora. ¡Qué romántico! Tal cual. Yo me vine a estudiar a Córdoba hace trece años. ¿Qué sos? Soy de San Luis, de Tilizaró, San Luis. Me vine a estudiar a Córdoba en el año 2000 y, bueno, justo ayer, hace 20 años que la caída del gobierno de la Rúa. Y, bueno, eso hizo que, lamentablemente, tuve que salir a laborar, pelearla, apechugarla. Y, bueno, hasta que la conocí a ella. Y ahí fue cuando, bueno, un poco la suerte me cambió. Que pierdas 5.000 pesos no hay problema. Que no te pierdas vos es lo más importante, ¿eh? Los hijos que tenemos. ¿Cuántos chicos tienen? Dos. Luciano Agustín, que tiene ocho. Y Leticia Araceli, que tiene once. Y ahora, yo siempre digo esto. Obramos bien, los dos. La nena me salió abanderada. Primera escolta de la bandera nacional. ¿Y la están viendo? ¿Ahora están durmiendo? No, está durmiendo. Están durmiendo, claro. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a alejar un poquito. Ven y vos que sos el chofer, que tenés pinta de, así como de juez de paz y qué sé yo. No, quedate ahí, ahí está. Ustedes pueden sacarse el barrijo porque son parejas, son... Bueno, así que... No, pues sácatelo bien, como darte bien. ¿Te dejá la gorra puesta? No sé, qué sé yo. Pará. Tienes que dar un beso, maestro. Sacate la gorra. Bueno, que sean muy felices. Acá ante el juez de paz de la TAMSE. ¿Se puede saber fecha, más o menos? No, no, bueno. Ella me dijo que sí, ahora, bueno, pondremos fecha. Bueno. Urgente. 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 No, no, no. No, no, claro. Bueno, que sean muy, muy felices. Muchísimas gracias. Usted como un chofer tiene que decir, puede besar a la novia. Puede besar a la novia. Ajá. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Muy bueno. Muy linda la bota. Muy bueno. Ahí está. Muy linda. Hermosa, hermosa. La hermosa no sabía que esto se ponía tan bueno, ¿eh? Hermosa. Hermosa, hermosa. Bueno, qué historia, una historia maravillosa que comenzó, mirá vos, con un accidente. El hombre perdió el dinero. La chica, la señora, lo recogió, el colectivero paró, el hombre, el beneficiario, digamos, los buscó para darle una recompensa por ese buen gesto. Y termina todo en este pedido de casamiento. Bueno, una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Bueno, la verdad, bueno, Freddy, brillante, ahí brillante, muy bueno, la verdad que muy bueno. Le felicitamos a los novios, le felicitamos a los novios, ahora ya serán marido y mujer dentro de muy poco tiempo. Y al muchacho de la TAMSE, aquí ha trabajado de serie de fiscal, ¿no? ¿Cómo se llama? De juez de paz. De juez de paz. De juez de paz. De juez de paz. Bueno. Bueno, un beso para todos. A la señora dueña de casa, a la que, este, la, Estela, Estela, un beso muy grande, un beso muy grande también. No sé si a la señora Estela no nos une alguna historia en común. ¿Sí? Eh, o me parece, eh, no sé, bueno, vamos a buscar en los archivos, yo estoy, este, por ahí me parece que tenemos alguna historia en común, ¿no? ¿Cómo? Con Estela. A ver, eh, ahí le preguntamos, la guía a Estela, ¿cómo es la historia? Porque vos ya, te vemos cara conocida en la tele. No soy yo la conocida, el conocido es, eh, mi hijo. ¿Y cómo fue la historia? Ven y acércate. Ah, Mariana. Por una, por un, también por un video. ¿Qué te cuente él? A ver, Mariana, ¿cómo fue? ¿Qué te cuente él y la hombre? Todo una cabina de... Desde el tiempo que venía, que empezaron los recortes en las horas, que vino todo este problema cuando estaba Mauricio Macri, y recortaron las horas, y bueno, yo soy hincha de perro, estaba ahí, y no podía ir a la cancha con mi hijo. Y que lo que hacíamos como chicos, con mis hijos, garramos, compramos un latito y coca, y vamos a vender un latito y coca, basta, está ahí. ¿Está en la puerta de qué empea? ¿Está en la puerta, aunque sea ahí? Y uno lo hacía por necesidad, pero más que todo, porque yo quería estar ahí. Y mi hijo, chocho, era un chiquito, agarró, agarró a la conservadora, y le agarró a mi lado, pero en ese tiempo le pedía 100 pesos a mi mamá para la nasta, los íbamos al tiempo con mis hijos, y los ponen y van a ir a la titicoca, van a estar presente ahí. Y bueno, y si se hubieran, y lo siguieron haciendo como es. Sí. Claro, viste que teníamos una historia en común. Nos dejó dentro de la cancha y todo, y bueno, gracias a Dios mejoraron las cosas, y gracias a Dios pude pagar toda esta pandemia, pude pagar el carne de socios, y hasta el día seguimos siendo socios y talleros. Y vos sos hincha de estar, bueno, Walter tiene el cuaderno para todas las fiestas. Walter, ¿veniste al móvil todos los días? No tenía ni el camioneta, yo no lo voy a sacar. Bueno, Lagarto, ahí está la historia. Bueno, sí, bueno, mirá, le mandamos un abrazo para todos, vamos a recordar ese momento. A mí me parecía, ahí lo encontraron los chicos en el archivo, mirá, mirá cómo era esta parte de la historia. A ver si la pueden encontrar los chicos ahí, porque está en nuestros archivos y nos parecía, me parecía a mí que era conocida la señora, y bueno, había también una historia por todos lados. Ahí mirá vos, sin quererlo, se juntaron tres historias en una, mirá, una cosa maravillosa. Ayer el señor nos hizo llorar a casi todos, ¿no?, por su emoción, por haber encontrado, como decía Freddy en el comienzo, por haber encontrado dos personas que hicieron lo que tenían que hacer. Quiere decir que estamos un poco mal acostumbrados, por ahí no somos los solidarios que deberíamos serlo, ¿no? Bueno, gracias a todos ahí, un abrazo grande, gracias a Freddy, muy linda nota, muy linda nota, muy linda nota. Mirá vos, ¿no?, cómo se armó, cómo se armó esta nota. Una cadena, una cadena. Claro, una cadena de historia, Lagarto, una cadena de historia. Y si seguimos investigando, terminamos siendo, no sé, parientes, porque dice que por ahí pasa eso, seguís investigando, averiguando. Mirá, ahí está el tape, el tape de aquel momento, a ver, ponelo, ponelo un poquitito. Ah, es cierto. Mirá. ¿Te acordás? En el último tiempo, pero sin ingresar, se tenían que quedar afuera, no comprendieron. Bueno, las 11 con 12 minutos en la República Argentina.